Sonic en una vagoneta, pero pudiendo correr para que la necesita. De verdad que... Menudas formas de cargarse a un personaje tan cariormático... Es sentarse en algo que se desplaza por mí y la gente pierde la cabeza. Soy Alex Kidd, soy Alex Kidd, y al erito le van a dar por ahí. ¿Pero qué? ¡Mecachis! ¡Mecachis! ¡Agua! Su único camino es este y le he puesto un cepo. Según lo pise, no podrá moverse y se ahogará. Esta vez me ahorraré el mecachis. Sonic tiene que ir a esta zona, pero voy a cambiar un letrero por otro y ala, a empezar desde el principio. ¡Ah, qué pardillo! ¡Así va a tardar siglos en llegar a su destino! No sé quién habrá cambiado las señales, pero qué bien sienta volver a Green Hill. Bueno, Green Hills esta vez. Y estando a punto de terminar la aventura, me he inflado a tantas vidas extra que nadie me va a matar hasta que sea el año 2006 al menos. ¿Me cago en todo? ¿Qué cojones? ¡Pero si es una copia de mí mismo! ¡Muere, monstruo! ¡Hala! ¡Ya estaría! Espero no estar en esa situación de luchar contra mí mismo nunca más. Estoy seguro de ello. ¡Ahí va! ¿Qué haces con esas bolsas de fosquitos en la cabeza? Me llamo Alex Kid. Tú mataste a SEGA. Prepárate a morir. ¿Quién? Mira chico, estoy acostumbrado a discutir por el mismo tema con un pájaro azul muy tocapelotas en estos vídeos tan anti-espacio-temporales. Así que haz el favor y déjame en paz. Vamos, no vas a perder los anillos por luchar conmigo. Tenía este chiste en mente desde que salió tu primer juego. Muy bien. Tú lo has querido. Hola, ¿eres el hermano de Jorge Mix? Bueno, como se llame. Que ha tenido un accidente y está aquí muerto. Sí, es una gran pérdida y todo eso. Pásate a recoger su cadáver y tal. Está en Scramble Egg Zone. El tercer acto. Sí, en el mundo de Sonic. A la venga. Que si... Venga, no llores tanto. Va, a la mierda. Bien, pues ya solo me quedaría la fase de Robotnik. Después de esas fábricas mortíferas con sierras metálicas, cohetes espaciales y hasta lava de volcán. Esta debe de ser su creación más malévola. Con una música serie que dan ganas de suicidarse. Tengo que preguntarle a Robotnik qué mierda se ha fumado esta vez. Ya estoy aquí, Sonic. Bueno, pues otra vez será. Sabía que escaparías de esto tú solo porque hay que ser tonto para quedarse encerrado aquí. Ya te digo, mi celda estaba hecha de cristal y la partí con mis propias manos. Por fin encuentro una utilidad a esto de que llevemos guantes. Y pensar que en una línea del tiempo adversa tú mueres en esta base... ¡Suscríbete al canal!